¡Hola amigas y amigos! ¡Bienvenidos! Hoy toca la predicción de Virgo para el mes de junio Virgo, este mes estás muy bien estás muy tranquilo, estás entrando en una etapa de tranquilidad te estás encontrando contigo mismo y eso es genial solamente ten cuidado de ahora no irte al extremo de que ahora estás tan tranquilo que ya parezco así de ¡ah! que te estás quedando dormido todo el día ¡No! ¡Ánimo! Acuérdate que puedes estar en paz pero activo entonces lucha por todos tus ideales en el trabajo estás muy bien están habiendo cambios pero cambios que te benefician cambios que se acercan a tus sueños y metas entonces no cedas estás a un pasito de lograr todo lo que te has propuesto en tus relaciones con pareja las cosas están muy bien posiblemente ambos andan con un carácter un poquito fuerte porque los signos de tierra andan un poquito agresivos es lo mismo que los signos de fuego entonces ten paciencia mi vida trata de no decir ni hacer cosas que puedan llegar a exasperarte a ti mismo o exasperar a tu pareja y crear ahí conflicto por favor en la salud ten cuidado con lo que comes ten cuidado con ese exceso de grasas o de azúcares que puedas estar o de harinas que puedas estar ingiriendo porque te puedes llegar a provocar un problema intestinal o de que se te suba el colesterol, los triglicéridos o cosas así cuídate mucho de todas formas estate monitoreando para que no existan riesgos ni posibilidades de que nada de esto se te suba y si se te sube bueno pues simple y sencillamente te enteras rápido para que puedas resolverlo para ti este mes me gustaría que ocupáramos un poquito la cromoterapia del azul es decir que trates de vestirte todo el mes en distintos tonos de azul o que cuando menos lleves una prenda o algo azul en el vestir no sé si no es la camisa es el pantalón si no es el pantalón o los zapatos si no un anillo o una pulsera unos aretes si eres damita si eres hombre pues si podría ser un anillo o podría ser algún detalle un pañuelito azul algo azul que te relaje algo azul que te ayude a concentrarte a relajarte también en tu entorno en tu ambiente algo azul les decía también en otro signo que tengas algo en la oficina o en el lugar en donde trabajas de un color por ejemplo yo tengo esta mantarraya manti aquí en mi oficina justamente arriba de la bocinita del audio esta ya sé es rosa no es azul pero bueno así como este peluchito podrías elegir un peluchito este bonito pero que sea azul y eso te va a ayudar mucho entonces juguemos con la cromoterapia créeme la el trabajo con los colores el estarlos observando nos ayude nos nutre el azul tranquiliza el azul relaja el azul refresca nos ayuda a concentrar la mente para cosas superiores entonces ocupa mucho azul este mes y verás una gran diferencia y una gran estabilidad en tus emociones bueno si este video les gustó por favor no olviden darle like y no dejen de suscribirse aquí a su canal de cabezotérica un enorme beso bye si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto ¿qué es una taroterapia? en una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir como si te hiciéramos un diagnóstico médico porque tienes los problemas que tienes ya sea de enfermedad de trabajo de salud de lo que quiera que sea que estés padeciendo una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa ya sea con velas con baños diferentes limpias todo de una manera muy sencilla y muy económica no te preocupes para que puedas arreglar tu situación el costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype por Facebook en videoconferencia puede ser por teléfono o puede ser en persona entonces en serio si te puedo ayudar en algo si necesitas un consejo si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado por favor ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé bueno les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico se llama igual que el canal cabaguna arroba hotmail.com a este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia este costo lo vamos a respetar por todo este año por todo el 2016 precisamente en apoyo a la economía entonces aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos les mando un enorme beso linda tarde bye bye